Hoy inicia el corte de agua en la Ciudad de México, y las 13 alcaldías que resultarán afectadas están listas para enfrentar la emergencia. En diferentes recorridos realizados por el Sol de México se corroboró el plan de acción de cuatro de ellas, Iztapalapa y Tlalpan, quienes conocen de cerca Los Recortes, y Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, las únicas afectadas al 100%. Serán 10 días pobladores de Iztapalapa enfrentarán 10 días sin agua, ya que la alcaldía está en el punto más lejano de abastecimiento hídrico de la capital. Les advirtieron ayer sus autoridades en folletos. A pesar de que el desabasto iniciaría hoy, vecinos de las colonias La Planta, El Molín y San Lorenzo, entre otras, revelaron que dejó de caer el líquido en la madrugada de ayer, por lo que antes del mediodía ya no tenían ni una gota. Ante esta situación, quedaron instalados los puestos para solicitar pipas de agua en 90 cuadrantes de dicha jurisdicción, en uno de ellos ya se tenían 60 peticiones de vecinos, y se habían atendido 20 hasta ayer por la mañana. En un recorrido por el cuadrante 74 instalado en la calle Paraíso, Colón y El Molino, los vecinos informaron que ya no tenía agua, a pesar de que el abasto se suspendería hasta hoy. Otros reportaron que en la madrugada todavía alcanzaron a juntar líquido en cubetas, como les recomendó la alcaldía, pero después de las 10 de la mañana se acabó el chorrito. Sin orden extraordinaria si no fuera porque el gobierno capitalino avisó desde hace casi un mes que hoy arranca el corte de agua de 72 horas por trabajos de mantenimiento en el sistema Kutzamala, podría decirse que ayer fue un día como cualquier otro en las garzas de la alcaldía de Tlalpan. En un recorrido por tres de las cuatro garzas de esta demarcación, se confirmó que los operadores de los pozos, y choferes de las pipas no habían recibido ninguna orden extraordinaria a sus labores habituales, tampoco hay presencia policial ni ciudadano pidiendo agua. De acuerdo con los trabajadores, el promedio de viajes que hace cada pipa por turno es de tres a cuatro, y hasta ayer no se les había dado alguna indicación de que aumentaran sus horas de trabajo o sus entregas de agua. Las salidas se mantendrán igual, tres pipas públicas por una privada. La alcaldía de Tlalpan informó que dispondrá de 176 pipas para la distribución de agua en las 62 colonias que serán afectadas por el corte de agua. En las tres garzas visitadas se hacen en promedio 415 viajes al día. Descartaron que haya focos rojos donde se puedan secuestrar las pipas, por lo que apartaron un escenario caótico, al menos los primeros días del corte. Para complementar el abasto mediante pipas esta alcaldía dispondrá de 27 puntos de abastecimiento con tinacos, en donde los habitantes de las colonias afectadas podrán recargar agua. Listos los pozos en la alcaldía Cuauhtémoc habrá seis pozos que estarán abasteciendo a las pipas que llevarán el servicio durante esos días. Ayer, durante un recorrido se observó como el Pozo Alameda, en la colonia Santa María La Ribera ya estaba siendo adaptado con una manguera para poder rellenar el transporte que llevará agua a la población que lo solicite. Lo mismo sucedió en el Pozo Normandía, Alcaldía Benito Juárez, misma que brindará servicio a Cuauhtémoc. El abasto de agua se hará en tres horarios a partir del jueves 1 de noviembre, y hasta el sábado 3. El primer servicio iniciará a las 7 a las 9 horas, el segundo de las 13 horas a las 15 horas, y el tercero será de las 19 a las 21 horas. José Luis Guadarrama, encargado del Pozo Alameda, indicó que se obtiene agua del subsuelo, y opera las 24 horas diariamente para ayudar a que haya más presión en la red principal para dotar de agua potable a los hogares. Comentó que dicho lugar podrá llenar una pipa de 10.000 litros en 15 minutos para después ser enviadas a aquellos lugares que lo necesiten. Punto y también los Tinacos 6 Pozos de la Alcaldía Miguel Hidalgo, sin contar los que apoyarán a su vecina demarcación Cuauhtémoc, fueron habilitados ayer por personal del sistema de aguas, y que lo mismo dotarán pipas que ayudarán a la gente que llegue de a pie, si la demanda se los permite. Vecinos de la colonia 10 de abril aprendieron el funcionamiento de los Tinacos que serán abastecidos por pipas gratuitas. Carlos Hernández, uno de los piperos que abastecerán la zona, dice que trabajarán de las 8 a las 21 horas en un estimado de viajes pues depende de la demanda.